El regidor Julio César Castro puntualizó que el actual plan de desarrollo urbano no se ha permitido a la construcción de un casino en una plaza familiar, como lo intenta presentar la regidora Emilia Vega. Lo que más se asemeja, dijo a este giro, es la de juegos electrónicos con ciertos condicionamientos. Destacó que aquí lo que conlleva es hacer un análisis a conciencia de cada uno de los regidores y ver qué es lo que realmente le conviene al destino, la diversidad turística que ofrece el municipio de Los Cabos. Que ahorita están planteando esa posibilidad, creo que el día de mañana deberían de presentarse y construir entre todos una propuesta en el marco de la actualización para ver en dónde sí se pueden establecer, en dónde no y sobre todo los condicionamientos que debe establecer ese tipo de giros que dicho sea de paso lo emite la Secretaría de Gobernación. Nosotros no tenemos esa facultad, sin embargo lo que sí podemos hacer es ordenar en dónde sí y en dónde no. ¿Que no quedaría ubicado como ahorita lo que pretenden en una plaza familiar? No, definitivamente la propuesta que ahorita estamos construyendo apenas y que tiene que ser votada por el Pleno del Cabildo, te limita que estés entre otros muchos condicionamientos como de manera muy estricta lo que tiene que ver con protección civil por los acontecimientos ocurridos en Monterrey, pero también lo que tiene que ver que no estén cerca de iglesias, de hospitales, iglesias, hospitales, no recuerdo otro de los conceptos ahí, pero son cerca de 15 condicionamientos nuevos que tiene la propuesta en cuanto a ese tipo de giros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!